Zagalillo del Valle Vení Zagalillo del Valle Vení Zagalillo del Valle Vení Pastorcito del Monte llegar La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillo del Valle Vení Pastorcito del Monte llegar La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Nacerá en un establo Zagala Pastorcillos venid adoremos Hoy venimos y luego volvemos Y mañana nos puede salvar Nacerá en un establo Zagala Pastorcillos venid adoremos Hoy venimos y luego volvemos Y mañana nos puede salvar Zagalillo del Valle Vení Pastorcito del Monte llegar La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillo del Valle Vení Pastorcito del Monte llegar La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Adiós